Cristo, tú eres roca de mi sanción, mi resucro, mi bendición, y solo en ti compareire. Cristo, tú eres... Estás alabando a Dios, estás alabando a Dios, y Dios dice que esto no es para mí. Tengo que buscar otra estrategia. Y lo vuelves a resistir porque no es que viene la primera vida, vamos a ir la segunda, vamos a ir la tercera, vamos a ir aprobado. Pero cuando tú estés fuerte, tú vas a ver la gloria de Dios. Amén. Dice la palabra que había guerra. El rey de Siria contra el rey de Israel, yo creo que sí, guerra contra ti, guerra contra mí, guerra contra nuestra familia, guerra contra la iglesia. Y consultaba con sus siervos, dice que ahí se reunía con sus generales. Y ahí militarmente empezaba con sus estrategias, con sus planes, para atacar, para situar su ejército. Le decía, tú vas a estar en tal lugar, tú vas a estar aquí, tú vas a estar allá. ¿Cómo dice la Biblia así? ¿También? Digo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Él le decía a sus generales, quizás en su cámara más secreta, porque era secreto de militar, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurría? El varón de Dios, diga conmigo, el varón de Dios, envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Allí, eso es todo. No pases por tal lugar, ¿por qué? Porque los sirios van allí. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que Dios siempre señala el área vulnerable. Y tú tienes que tener en cuenta cuál es el área vulnerable. Satanás va a pasar por ahí, mira, no pases por ahí. Hay momentos que hay que hacer guerra, pero hay otros momentos que hay que darse cuenta que la guerra no funciona, que la guerra trae más guerra. ¿Me está entendiendo? Yo digo guerra en contra del enemigo, guerra en contra de Satanás, que es nuestra guerra. Y el pueblo de Israel en algún momento yo le decía, ve y atácalo porque lo voy a entregar en tus manos. Pero en esta ocasión le decía, no pases por ahí. ¿Aló? Dios va a señalar, y yo creo que está señalando los lugares donde los sirios van a estar. Quizás coincida con tu camino, quizás coincida con tu diario transitar. Pero Dios te señala, no pases por ahí. ¿Aló? ¿Alguien está escuchando esto? No pases por ahí. No hagas lo mismo. No reacciones igual. Ante la acción siempre hay una reacción, pero no reacciones de igual forma. Amén. Simplemente actúa pasivamente. Ellos están ahí, ellos están armados. Quizás yo tenga potencia, quizás yo tenga la razón. Aló, escucha esto. Quizás yo tenga todas las razones del mundo para establecer, para discutir, para llevarlo a un plano de situación, de confrontación. Pero Dios te está diciendo, oye, eso no te funcionó en el 2011. Ahora, en el 2012, no pases por ahí. ¿Se entiende o no se entiende la palabra? ¡Gloria a Dios! Amén. Esto es lo que hay que hacer en tiempos de guerra. Esto es lo que Dios está diciendo. ¡Gloria a Dios! No pasa. ¿Qué sucede cuando esto sucede? ¿Se entiende o no se entiende? Que el diablo espera y forma todo su aparato y lo diseña, está diseñado, pues te voy a robar la paz, lo voy a robar, quizás lo voy a dividir, quizás lo voy a separar, quizás lo voy a dispensar, quizás lo voy a desanimar de tal manera. Y tú dices, ah, sí, está bien, pero yo tengo la orden de Dios, ya yo sé lo que tú estás armando, porque Dios te va a dar visión. Bueno, gloria al Señor, Dios te va a dar visión, para que tú puedas ver y oler, olfato espiritual. Esto no es huevo. Y cuando el diablo se queda con todo armado y todo preparado, tú simplemente no pasas por ahí. ¡Ah! ¿Sabe lo que pasa? Frustras los planes de Satanás. ¿Cuántos quieren frustrar los planes del diablo? Ya te digo, a veces se frustra en una forma activa, pero en esta ocasión en una forma pasiva. El diablo se turba. ¿Sabe por qué? Porque a veces la victoria del diablo se la proporcionamos nosotros mismos. ¿Se entiende esto o no? Mientras que haya rival, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes aquí vivirá con una suegra, yo no digo que las suegras sean malas, pero hay una suegra de esas que le gusta. ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi hija? Ay, mi niña, ¿dónde está? O mi niño, ¿no? Porque a veces son los problemas de las suegras con las nuevas. Mi bebé, venga acá, no, ya no es su bebé. Ya dejó de ser su bebé. ¿Cuánto está aquí? Venga acá y mira lo que le está cocinando a ella, venga acá que le voy a hacer la comidita que le gusta. No, 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 deje que ella le cocine. Él aprenderá a gustarle, esa es la que él quiere. Y suéltelo ya y a veces se forma, eso es entre paréntesis, no sé por qué. Pero bueno, se forma esa situación, ¿no? Pero si la suegra empezara con cantaleta o el jefe empezara con situación y tú te quedas callado, tú no le haces guerra, no hay rival. Y si no hay rival, no hay bronca. ¿A mí? No hay problema. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántas veces yo no he querido coger a otro y arrancarle la cabeza por cosas malas que no? Pero él simplemente me dice, ay, no lo sabía. Y no me discute de un buen muchacho por eso. Y ahí lo quiero, cuando no lo veo, lo extraño, lo mando a buscarle y te pregunto, ¿dónde está? Y a veces me han hecho las cosas, ¿verdad? Que cuando estaba en el taller, le iba a cerrar un carro y me decía, ay, sé yo. Lo mandaba a cambiar el aceite y ahí estaba sacando el filtro y cuando le sacaba el filtro rompió una manguera y me decía, pero ¿para qué te metiste eso? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de eso? Pero me ayudaste mucho también a limpiar, a todas las cosas y para lo que lo queramos, ¿eh? Pero usted sabe una cosa, yo aprendí de él. Dios me lo puso y yo estoy aprendiendo de este muchacho. Porque si fuera un yo con otro yo, ay, mamá. Nos hubiéramos acabado ahí. Y tú le dices una cosa, sí, sí, está bien. Eso es todo. Y tú dices, a ver, si con esto que le digo, oye, tú no ves, tú no ves. Gloria a Dios, por eso. Cuando no hay, yo quiero que usted entienda que cuando no hay rival, no hay guerra. El diablo quiere guerra. Pero una forma de resistir la guerra, porque no estamos en engaño para guerra. Estamos en engaño para recibir. Y si tú te pones en guerra, tú no vas a recibir. Oh, gloria a Dios, entienda esto. Dígale, aleluya, en esta mañana. Si tú te pones a luchar, si tú te pones en guerra, mira, el diablo sabe que tú vas a estar en una posición no alta para recibir lo que Dios tiene para ti. Y tú dices, yo no sé cuántos los que están aquí, no están muchos, pero los que están, dile gracias a Dios, porque estoy en esta mañana, porque sin el poder del Espíritu Santo, mi Señor, yo me voy a capacitar para recibir. A mí nada, ni nadie, me va a robar la bendición. Porque esa paz, esa buena nueva de bendición que tú viniste a dar, aleluya, que será, que será para el próximo año. Yo lo determino así, por el poder del Espíritu, porque ya nació hoy la estrategia, ya nació hoy la bendición, ya nació hoy el decreto de Dios, de que eso va a suceder. Nada ni nadie me lo va a quitar. Gózate. Gloria a Dios. Aleluya. Dice amén. Repito, muchas de las victorias del diablo se las proporcionamos nosotros por la desobediencia. No pases por ahí, porque los hijos van por ahí, ¿qué voy a hacer yo? No, yo estoy revestido por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si Dios te dice, que pase, pasa. Porque hay momentos, que aunque las cosas estén mal allá, y va a haber situaciones, Dios te dice, pasa, y pasa, y te atienes a las consecuencias, y tú sufres, y tú, pero es por un mandato de Dios. ¿Me estoy entendiendo? Esto no es en términos generales, no, 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 hay cosas exclusivas. ¿Qué ejemplo te puedo poner? La misma palabra, cuando el apóstol Pablo iba a Jerusalén. Dice que el profeta Agabo cogió, o Agabo, ¿no? Cogió y, y se quitó el cinto, y se ató, y dijo, así le van a hacer al dueño, digo, le quitó, le pidió el cinto, al apóstol Pablo. Dice, así le van a hacer al dueño de este cinto. Vas a ser atado, de Jerusalén, vas a ser maltratado, pero es necesario que lo vayan. Y fue, y fue atado, y fue maltratado, pero Dios estuvo con él. Porque él había recibido la revelación de Dios. Amén. Pero te estoy dando algo importante para este año. Quizás no califique para toda la iglesia, pero califica para ti que estás aquí. Amén. Gloria a Dios. ¿Estás entendido? Porque Dios quiere bendecir. Aleluya. De verdad, que Dios quiere bendecir. Que Dios sirve en mi corazón. Que Dios quiere bendecir. Que Dios quiere prosperar. Que Dios quiere levantar. Que Dios no quiere, sigamos en las mismas condiciones. Aunque las condiciones no han sido malas. Repito, yo siento que Dios me ha bendecido. Aunque me pareció que el diablo tenía para mí un precipicio, pero no cuando es, cuando parecía que estaba cayendo, allá había un puente que me estaba llevando a otra dimensión. Y me siento así, hoy glorifico el nombre del Señor. Amén. Una de las cosas más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!